Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Este santo rosario al Sagrado Corazón de Jesús es muy milagroso. Rézalo por 33 días seguidos por cualquier necesidad que tengas, especialmente si estás esperando un milagro, sea de sanación, liberación, conversión o alguna intención especial por tus hijos o familia. Nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora, te acompañará a orar con fe este santo rosario por cada una de tus necesidades. Escribe en los comentarios tu necesidad y comparte este rosario con todos tus contactos. Te acompaño para que oremos juntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos, te alabe y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Primera súplica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, tú has dicho, por tu propia y santa voz, que todo lo que pidamos en tu santo nombre, nos lo concederás. En tu santo nombre, Señor, te pedimos. Haz tu primera petición. Sagrado Corazón de Jesús En vos confío 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 Segunda súplica Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, tú has dicho, por tu propia y santa voz, que todo lo que pidamos en tu santo nombre, Nos lo concederás en tu santo nombre, Señor, te pedimos. Haz tu segunda petición. Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús Tercera Súplica Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, tú has dicho, por tu propia y santa voz, que todo lo que pidamos en tu santo nombre, nos lo concederás. En tu santo nombre, Señor, te pedimos, haz tu tercera petición. Sagrado Corazón de Jesús En vos confío 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 Cuarta Súplica Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, tú has dicho, por tu propia y santa voz, que todo lo que pidamos en tu santo nombre, nos lo concederás. En tu santo nombre, Señor, te pedimos, haz tu cuarta petición. Amén. 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 Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Quinta súplica Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Señor tú has dicho Por tu propia y santa voz Que todo lo que pidamos En tu santo nombre Nos lo concederás En tu santo nombre Señor Te pedimos Haz tu quinta petición Sagrado Corazón de Jesús En vos confío 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 Consagrémonos Consagrémonos A los corazones de Jesús Y María Santísimos corazones De Jesús y María Unidos en el amor perfecto Como nos miráis Con misericordia y cariño Consagramos nuestros corazones Nuestras vidas Nuestros hijos Y nuestras familias A vosotros Conocemos Conocemos que el ejemplo bello De vuestro hogar en Nazaret Fue un modelo Para cada una De nuestras familias Esperamos obtener Con vuestra ayuda La unión Y el amor fuerte Y perdurable Que os disteis Que nuestro hogar Sea lleno de gozo Que el afecto sincero La paciencia La tolerancia Y el respeto mutuo Sean dados Libremente A todos Que nuestras oraciones Incluyan las necesidades De los otros No solamente Las nuestras Y que siempre Estemos cerca De los sacramentos Bendecid A todos los presentes Y también A los ausentes Tantos Los difuntos Como los vivientes Que la paz Este con nosotros Y cuando seamos Probados Conceded La resignación Cristiana A la voluntad De Dios Mantened A nuestros hijos Y nuestras familias Cerca de vuestros corazones De vuestra protección Especialmente Siempre con nosotros Sagrados corazones De Jesús De Jesús Y María Te pedimos Menciona tu necesidad Escuchad Escuchad Nuestra oración Y nuestra súplica Amén Oración final Señor Tú has dicho Por tu propia Santa voz Que todo lo que pidamos En tu santo nombre Nos lo concederás En tu santo nombre Señor Te dejo Todas estas peticiones Despachalas De acuerdo A tu santísima Voluntad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén